No debería ser ninguna catástrofe Gerardo Martino El director técnico de la selección mexicana dijo estar tranquilo a pesar de perder dos finales ante Estados Unidos en la reciente derrota del pasado domingo por 1-0 en la final de la Copa Oro Su primer análisis de lo sucedido en la Legion Stadium de Las Vegas fue que no había que enfocar la derrota como una catástrofe sino como el efecto de lo que puede suceder cuando no aprovechas las oportunidades de marcar además fue categórico al decir que no cambiará para nada su estilo de juego y manera de dirigir pero si estaba convencido de que el equipo debería tener más condonencia a la hora de llegar al arco rival Hemos competido bien contra ellos en las dos finales hicimos un desgaste muy grande tuvimos grandes momentos del partido a favor nuestro con lo cual no debería ser ninguna catástrofe para nuestro interior el hecho de haber perdido dijo Martino Se refirió a la primera final que perdió contra Estados Unidos el pasado junio en la Nations League Son derrotas que duelen de las cuales tenemos que sacar la experiencia necesaria pero en definitiva buscaremos seguir mejorando dentro de una propuesta que estamos llevándola adelante desde hace dos años y medio explicó Martino Creamos claras oportunidades de gol pero no supimos definir y eso sucede en el fútbol como en cualquier otro deporte añadió Acerca de si ajustará su esquema táptico o idea de juego Martino señaló que el proceso no da para hacer cambios abruptos de cara a las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 Debemos analizar todo lo que ha sucedido en la Copa Oro y como es lógico aprovechar lo positivo que hicimos durante el torneo y sobre estudiar a fondo lo que no salió tan bien para encontrar soluciones subrayó Martino Para Radio Bemba, Veracruz Carlos Somara A becas